Saludos, ¿cómo están todos? Señores, lo que está pasando con el tema de nosotros firmar este acuerdo con los Países Bajos, con Holanda, con relación a entregarle casi 350 kilómetros de nuestros mares, pues yo quiero que ustedes vean, se aprendan, memoricen, le tiren una foto, compartan con todo el mundo los nombres de los siete jueces del Tribunal Constitucional que fueron los que aprobaron este tratado que le sometió el canciller al Tribunal Constitucional. Vamos a mirar estos nombres de estos jueces y quiénes son ellos. Don Esteves Lavandier, Miguel Valera Montero, Eunisis Vázquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristipayano, Sonia Díaz Hinoa y Armi Ferreira, son los siete que emitieron su voto en favor en el fallo de la sentencia TC054724 sobre el acuerdo de delimitaciones de fronteras marítimas entre República Dominicana y los Países Bajos, Antigua Holanda, que busca ceder a Holanda el derecho de exploración y explotación sobre las aguas marítimas dominicanas. La decisión contó con los votos favorables de siete jueces, sin embargo, cuatro dieron votos disidentes y dos salvados. Los votos disidentes se fueron por parte de los jueces José Alejandro Vargas Guerrero, María del Carmen Santana de Cabrera, Domingo Gil y Manuel Ulises Bonelli Vega. Estos consideraron que ese acuerdo nunca debió declararse constitucional y no es conveniente para el país, mientras que los magistrados Alba Luisa Beart Marcos y Amaury Reyes Torres emitieron votos salvados. Entonces ya vimos, ¿verdad?, los jueces, vimos sus nombres, vimos quiénes son. Yo quiero que ustedes sepan porque estos son altos traidores a la Constitución, a la soberanía de la República Dominicana y a la no injerencia internacional. Entonces la pregunta que no tenemos que hacer, ¿cómo llegaron esos siete jueces al Tribunal Constitucional? ¿Quién los asigna y cómo ellos votan de manera tan rápida para hacer esta aprobación tan acelerada? Pues resulta que estos jueces fueron nombrados en el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado. O sea que prácticamente estaríamos hablando de unos diez meses, ¿verdad?, que fueron nombrados y estos fueron los siete jueces que votaron para que se le entregara, se le cediera a los Países Bajos alrededor de 350 kilómetros de espacio marítimo y también que los Países Bajos tengan la capacidad de coger más de 150 entre islotes e islas que aparentemente hay en todo ese terreno. El tema es que nosotros en todo ese terreno que le estamos cediendo en los argumentos no sabemos en qué beneficia eso a la República Dominicana. Por ejemplo, República Dominicana está cediendo todo ese territorio, pero si vemos en otros países y vamos a poner un ejemplo con el espacio aéreo aéreo ruso o el espacio aéreo de Israel, si una gente de cualquier nación anda por sus costas o anda por su espacio aéreo y se le llama la atención dos veces, a la tres lo único que le van es a bombardear porque se supone que nadie puede estar metido ahí. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que en esta época Holanda quiera venir en buques a invadir el espacio marítimo de la República Dominicana. Si eso hubiese sido físicamente con buques, con armas, con bombardeos, eso hubiese sido una invasión y se hubiese considerado una injerencia internacional desde el punto de vista diplomático. Pero lo que están haciendo en documento es lo mismo. Ahora, nosotros con quien deberíamos meterle un recurso de amparo y poner a pagar todos los daños causados a la República Dominicana es a nuestro canciller y a los siete jueces. Porque los de afuera pueden venir y proponernos a nosotros cualquier aberración que dañe nuestro país. Ahora, los de adentro son los que tienen que proteger que las propuestas que le hacen los de afuera no sean en detrimento de la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado o los funcionarios del Estado están para proteger los activos de la República Dominicana. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿en qué se beneficia el canciller regalándole todas nuestras costas marítimas que pueden ser elementos de explotación de gas natural, explotación de petróleo, explotación de materiales preciosos, de minerales preciosos y de tierra rara, de todo lo que pueda aparecer ahí? La pregunta que tenemos que hacernos, y tenemos que hacernos muchas preguntas con relación a esta situación que está aconteciendo ahora en la República Dominicana, los jueces, ¿en qué se van ellos a beneficiar? Porque tenemos que entender que los jueces ni siquiera en la sentencia 0547-24, que es la sentencia que se entrega para entregarles, regalarles, donarles a Holanda todas nuestras costas marítimas, más de 350 kilómetros de costas, ellos no dieron una argumentativa, ellos no explicaron en la motivación jurídica, mira, la razón por la que yo, Juanito Pérez, estoy aquí diciendo que la razón por la que tenemos que entregarle esos mares a Holanda es porque se le está haciendo daño a la República Dominicana, ahí hay una situación que nosotros no podemos manejar, o sea, no hay una explicación científica a esto, simplemente se lo regalo y ya. O sea, este país volvió a andar con taparrabos, o sea, el canciller lo que tiene es un taparrabos puesto, no estamos en la época de Guacanagarí, ni de Caonabo, ni de Marien, no, 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 no. Aquí seguimos con taparrabos, porque desde 1492 nos están saqueando el país, utilizando el cambio de Pejito por Oro, nos siguen saqueando el país, pero ahora lo hacen con un papel. Seguimos siendo indígenas aquí, este país está lleno de indígenas políticos, porque lo político, al parecer, y yo no sé quién le dio al canciller la potestad de negociar las cosas que nos pertenecen a todo, negociarlas a él, porque a él lo pusieron ahí para beneficiar a la República Dominicana, para ir internacionalmente a hacer acuerdos que beneficien a la República Dominicana, pero la pregunta que no hacemos es ¿cómo nos beneficia esto? La otra pregunta que no tenemos que hacer es si el Tribunal Constitucional es el tribunal que debe defender a la Constitución, ¿cómo llega un documento primero al Tribunal Constitucional que viole el artículo 14 y 15 de la Constitución que habla de los mares y las aguas del país que son un derecho inalienable y que no se pueden donar, ni regalar, ni vender a nadie? Ese documento primero llega a Cancillería, de Cancillería llega al Tribunal Constitucional y ahora es el Tribunal Constitucional quien lo va a someter a los diputados y a los senadores. Eso no tiene explicación. ¿Por qué? Porque algo que dicta el Tribunal Constitucional entonces no lo pueden debatir los senadores y los diputados porque es al revés. O sea, la idea es que una persona someta algo, un pedimento a la senadoría y a los diputados, eso pase por el Poder Ejecutivo de aquí para allá, de allá para acá y luego cuando cae en el Tribunal Constitucional se supone que el Tribunal Constitucional es el que debe decir no, mira, eso es inconstitucional. Pero no puede ser el Tribunal Constitucional quien esté emitiendo sentencias en violación a la misma Constitución y que los jueces que aprueben eso estén violando los mismos artículos de la Constitución que ellos mismos como jefes del Tribunal Constitucional deben defender. Entonces yo digo aquí nos volvimos locos aquí en este país. El razonamiento en este país está nulo. Aquí lo que hay es burros eléctricos con togas y birrete que se hacen llamar jueces porque es que un juez del Tribunal Constitucional no puede violar lo que está escrito ya y establecido en la Constitución. Entonces estamos mal. Estamos mal. Ahora, digo, es que aquí todo el mundo hace lo que le da su maldita gana con la Constitución. Porque entonces ahora vamos a respetar lo que dijo Luis Abinader de la Constitución. Pero lo que estaba escrito Leónel Fernández y Miguel Valga Maldonado no lo respetaron. Entonces cada uno que llega le cambia una cosa y el otro la tiene que respetar. Entonces quiten esa vaina de ese Tribunal Constitucional. Debaraten esa vaina que eso no sirve para nada. Ahí está el pueblo gastando muchísimo dinero con una porquería de tribunal que eso no sirve. Quiten eso. Quiten eso que eso es una cosa inmoral falta de respeto. Porque entonces mira cómo es. La sentencia 0527-17 que tiene que ver para que el Tribunal Constitucional vele para que no se le quiten los motores a la gente. No se le quiten la pasola. No se le quiten los carros. No se lleven los vehículos. Y establecen esa sentencia que tienen que darle 50 mil pesos diarios a cada persona que les retengan un vehículo camión bicicleta lo que sea. Tienen que darle 50 mil pesos diarios dice el Tribunal Constitucional. Pero esa vaina no se aplica aquí. Eso no se aplica. Ah pero la sentencia 0547-24 que acaba de tirar el Tribunal Constitucional para entregarle a Holanda regalarle todos los mares ay esa sí la vamos a cumplir. Ah no esa sí se tiene que cumplir. O sea tú no me cumples la sentencia que dice que tú me retiene un motor me tienes que pagar 50 mil pesos diario por cada día que me lo retengan. Pero la sentencia 0 la sentencia 0547-24 ah esa sí porque sepa regalarle los mares a Holanda esa sentencia así la vamos a hacer cumplir. Ay que cómodo. Oh mira el artículo 72 de la Constitución dice mira tú no puedes hacer abuso de poder como funcionario porque si no todos los daños que tú me causes a mí me lo tienes que resalecir con dinero dice el artículo 72 de la Constitución ah pero esa no se cumple porque aquí todos los funcionarios le hacen daño a la propiedad privada le hacen daño a las personas pero entonces no se cumple la Constitución entonces quiten esa vaina debaraten esa porquería de Tribunal Constitucional que esa mierda no sirve para nada aquí aquí no se audita ninguna de esas malditas sentencias aquí no se hace nada bien no hay una gente supervisando que una sentencia que se dictó se esté cumpliendo porque aquí todo el mundo se burla de la ley y todo el mundo aquí hace lo que le da su maldita gana entonces lo que ustedes tienen que hacer es debaratar esa porquería de Tribunal Constitucional eso no sirve no sirve para nada porque eso está para proteger la Constitución y lo que están haciendo es dañando la Constitución infringiendo la Constitución y violando la Constitución lo mismo que están para proteger la Constitución entonces quiten esa vaina que eso no sirve eso es lo que ustedes tienen que hacer muchas gracias